¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy estoy de regreso con una receta deliciosa. Esta carnita está rellena por una mezcla deliciosa de tocino, cebolla, champiñones, un poco de pan y vino. O sea que son ingredientes muy sencillos de conseguir y queda deliciosa. Parte del secreto para que el lomo te quede súper jugoso es el primer paso de esta receta que es marinar. Bueno, poner la carne en una mezcla de agua con sal, sería una salmuera, y algunas especias. Y de esta manera ayudamos a que la carne quede súper impregnada de sabores y además quede jugosita. Ahorita vas a ver cómo se hace. Y bueno, el relleno también ayuda a darle muchísimo sabor y jugo a la carne. Así que queda súper, súper rica. Si estás buscando ideas para tu cena de Navidad o de Año Nuevo, esta es una súper buena idea porque a la hora de hornear el lomo, le vamos a poner unas papitas en la charola y vamos a tener al mismo tiempo lista la carne y la guarnición. Así que a mí me parece que es excelente porque nada más haces una ensalada o alguna otra cosita y ya tienes lista la cena. Y si estás buscando también ideas para postre, aquí en el canal tengo un montón de recetas de postre sin horno, con horno, facilito, medio difícil. Y bueno, hay de todo un poquito, espero que encuentres algo que te guste y que puedas hacer para esta Navidad. Igual estate al pendiente, suscríbete al canal porque les voy a estar compartiendo muchas ideas para estas fechas. Así que si quieres aprender a preparar esta receta, quédate aquí. El brine o la salmuera es una mezcla de agua con sal y algunas especias en la que vamos a sumergir la carne de cerdo por 24 horas. Esto nos va a ayudar a que absorba la carne súper bien los sabores y que además nos quede jugosita. Entonces, vamos a mezclar en una olla todos estos ingredientes, o sea, agua, sal, miel, los dientes de ajo, las hojitas de laurel y la pimienta entera. Y lo vamos a calentar a fuego bajito hasta que hierva. Ya que hirvió el agua, hay que apagarle a la estufa y dejar enfriar esta mezcla por completo antes de agregarle la carne. Si agregas la carne, cuando el agua sigue caliente va a empezar a cocinarse y no queremos esto. Y bueno, nos vamos a llevar la olla tapada al refrigerador por 24 horas. Puedes dejarla hasta 48 horas, pero no más porque se puede empezar a echar a perder. Y bueno, el día que quieras cocinar la carne, lo primero que tienes que empezar a hacer es el relleno. Para esto vas a dorar en una ollita tocino, cebolla bien picadita y también los champiñones. Yo voy a utilizar un pedazo de baguette, pero también pudieras usar bolillo o virote o cualquier pan que no sea dulce, incluso hasta pan para sándwich. Y lo voy a picar en cubitos pequeñitos. Para que te des una idea, al final todos mis cubitos de pan cupieron en una taza medidora. Ya que el tocino está doradito y la cebolla y los champiñones están cocidos, vamos a agregar el pan. Y primero añadimos un cuarto de taza de vino, mezclamos bien, dejamos que el vino se reduzca o se evapore y agregamos un cuarto de taza de vino más. El relleno está listo ya que no le queda nada de líquido. Vamos a dejarlo enfriar. Mientras tanto, vamos a secar muy bien la carne, que ya la acabo de sacar de la salmuera. Y con cuidado le voy a retirar el exceso de grasa. Ahora, con mucho cuidado, en cada uno de los extremos hay que hacer un corte en forma de cruz. Primero hay que insertar el cuchillo de forma horizontal y luego de forma vertical y así tenemos una cruz. Ya que tenemos la cruz, le damos vueltas al cuchillo para hacer como si fuera un círculo y que aquí nos pueda caber el relleno. Ya que le hicimos los cortes a la carne y que el relleno está frío, lo vamos a poner en una manga pastelera o en una bolsita Ziploc para poder rellenar la carne. Con tus manos puedes presionar la carne para asegurarte que el relleno está bien distribuido y que no tiene más relleno de un lado que del otro. Ahora vamos a atar la carne o a lo que también se le conoce como bridar. Este paso es totalmente opcional, es meramente por estética para que no se deforme a la hora de que lo horneemos. ¡Gracias! 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 El siguiente paso es sellar la carne en un sartén muy caliente. Para hornear mi carne yo voy a utilizar esta charola que tiene una rejilla encima. Voy a poner en la parte de abajo las papitas y sobre la rejilla la carne. Pero si no tienes una rejilla no te preocupes, puede ir todo junto en la misma charola. Lo que sí es muy importante es sellar muy bien la charola con aluminio. No dejar que salga aire ni entre aire para que esto ayude a que el vapor caliente cocine más rápido la carne. Yo no le puse nada de sal a las papitas porque con el juguito que le caía de la carne se sazonaron. Pero si tú prefieres le puedes añadir más sal y alguna hierbita aromática como romero o tomillo. Después el juguito yo lo colé y con esto bañé la carne. Igual si prefieres puedes ponerlo a hervir para que espese un poquito más, pero esto es totalmente opcional. Espero que te haya gustado mucho esta receta y que la puedas hacer y compartir con tu familia, tus amigos y todos tus seres queridos que se reúnan durante estas fechas. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y a que me sigas en redes sociales donde también les comparto un poquito más de contenido. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos el siguiente martes con una nueva y deliciosa receta. Que tengas lindo día. Bye.